¡Aaah! Tate no Yusha no Nariagari, también conocido en inglés como The Risen of the Shale of Hero, lo cual significa El Ascenso, el Héroe, el Escudo, es una serie de novelas ligeras, escritas por Aneko Yusagi. Las novelas fueron originalmente serializadas en un sitio web, sin embargo, debido a todo su enorme éxito que adquirió dentro de este portal, pues Media Factory dijo, ¡Ah caray! Está como famosa esta historia, queremos publicarla en versión impresa. Y es así como Media Factory adquiere los derechos de esta novela, ampliando la historia y publicándola con ilustraciones de Seida Minami. Pero este no es el único formato en el cual es publicado, también se realizó un manga, el cual estuvo a cargo de I.J.Q., obviamente también publicado por Media Factory, en la revista mensual Comic Monthly Flapper. Esta historia también posee una adaptación al anime, la cual fue anunciada en junio del año 2017. La serie para televisión es producida por el estudio Kinema Citrus, dirigida por Takao Abo, con Keiko Koyanami, manejando la composición de la serie. Masahiro Suwa, encargada del diseño de los personajes. Y Kevin Penkin, componiendo la música. La serie se estrenó el 9 de enero del año 2019, otra vez de la cadena de televisión japonesa ATX. Aiko Yusaki dice que la idea de escribir una historia, así tal vez un poquito inspirada en los videojuegos, pues rondaba de hace tiempo su cabeza, y mucho antes de comenzar a publicar en el sitio web. Bastante popular, el cual lleva por nombre Shotsetsuka Ninarou. Afirma que antes de publicar su novela dentro de este portal de internet, pensaba que estaba escribiendo en un nicho que es demasiado grande. Pues es que hay un montón de historias del género y se cae, entonces... Se dijo, ay, la cosa está como compleja. No creo que vaya a recibir atención, la verdad. Si alcanzó mi mamá, lo verá y ya. En todo caso, publicarlo. Pero fue al mismo tiempo que se encargó de demostrarle que su historia se convertiría en todo un éxito. Por cierto, como un dato extra, se desconoce si el autor de la novela ligera es hombre o mujer. Hay muchas especulaciones de los fans que dicen que es mujer, pero nada confirmado hasta ahora. Así que si vienes del futuro y ya sabes si es hombre o mujer, pues déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. El autor de la novela original dice que su concepto de los héroes originales, Naofumi, Motoyasu, Ren e Itsuki, se inspiró principalmente en los protagonistas de aquellas novelas que ya había leído. Trató de pensar en personajes con los cuales ya había sentido una conexión. Eso sí, desde un punto de vista objetivo. Luego empezó a escribir sobre los personajes por la impresión que había tenido de esa línea de pensamiento. Otros personajes que vemos dentro de la historia se construyeron a partir de simbolizar algunas ideas de personajes que tuvo. Con algunas organizaciones aquí y allá, arreglamos algunos detallitos y así es como van naciendo. El autor de la novela original no suele modelar personajes basados en personas que ya conoce. Aunque dentro de esta historia hay algunas excepciones. Y es que dentro de esta historia hay unos antagonistas que son bastante irracionales y violentos. Y la base que utilizó para ello fueron algunas personas que conoce. El autor de la novela original dice que su inspiración vino básicamente de videojuegos online. Específicamente por un personaje cruzado especializado en defensa. El cual es del juego Ragnarok Online. Una clase muy poderosa y confiable. Pero es prácticamente imposible subir de nivel sin una fiesta. En cuanto a libros que sirvieron para la inspiración de esta historia, pues leen muchos mangas. Así, normalitos, de la vida cotidiana. O aquellos mangas que tienen animales como protagonista. No hay nada como una buena historia llena de furries para levantarte el ánimo. Si bien muchas personas pueden llegar a creer que Naofumi, el protagonista de esta historia, puede llegar a ser algo grosero. Sin embargo, pues considerado. Pero lo que hace con las manos, pues los daña con los pies. La intención de crear un personaje con tonos morales que fluctúen rápidamente. Es que le gusta pensar en el prota como un espejo. Es muy bien. Él responde a la bondad pues con amabilidad. Y al mal con el mal. O sea, ojo por ojo y diente por diente. Es como un fragmento de un espejo roto. Tiene algunos bordes puntiagudos. Pero al final es un personaje que se preocupa por todos los demás. O sea, en el fondo es un amor. Sin embargo, también le critican a este personaje que compre esclavos y así que por las noches pueda dormir en par. El autor de la novela original sale en su defensa y dice que pues él se vio obligado debido a su situación. Y es que él necesitaba ayuda de otros en un momento y lugar que pues nadie le iba a tender la mano y decirle Tranquilo, héroe del escudo, yo te ayudo. No, es capaz que pedía ayuda a cualquiera y le escupían en la cara. Según la autora, en el mundo moderno todas las personas se mueven y son controladas por el dinero. El autor de la novela original piensa que los empleados de una empresa tienen mucho en común con los esclavos. Añade que es preferible tener moral. Sin embargo, hemos creado un mundo donde estrictamente la ética ya no puede sobrevivir. Hay muchas personas por ahí que no responden a la ética. Frente a personas así, ¿qué opción quiera además de insistir emocionalmente en su lugar y sus puntos de vista? La intención de él al mostrar que ante enemigos como este, a menudo no queda más remedio que lanzar un contraataque. Una de las solicitudes que hizo el autor de la novela original es que les pidió al staff de producción del anime que no representaran a los héroes como villanos puros. Sin embargo, pues sí, los vas a odiar desde el principio hasta el final. Pero hay algo llamado karma y eso es delicioso. ¿Se sintió tan bien? La primera vez que el autor de la novela original en la cual se basa esta historia vio el guión y dijo ¿Eso realmente va así? Pues sabía cómo iba la historia. Pero cuando intentó verla como si fuera su propio trabajo, pues lo sentía como algo completamente diferente. Representar un mundo y un fondo fuera de las palabras tiende a ser mucho más difícil. Recordemos que escribió solo una novela ligera, solo se dedicó a escribir e imaginárselo todo en su cabecita. Y al momento ya de que le explicaron, le mostraron cómo iban a ser los personajes, todo el mundo. Escenografías, paisaje y todo eso. Y dijo, wow, ¿en serio? ¿Ese es el trabajo que yo hice? ¿En serio? Me mientan. Así que no lo podría creer. Pues muy bien, la diferencia entre el anime y la novela ligera es que la novela ligera puede llegar a ser un poco más oscura. Al momento de preguntarle a Neko Yusagi, quien escribió la novela, pues dijo sobre sus impresiones acerca del anime. Que es como ver la historia desde el punto de vista de Rastalia, recubierto de azúcar. El autor de la novela original en la cual se basa esta historia, dijo que uno de los personajes que tal vez le emitió una sensación diferente. O que tal vez pareciera un poquito más reencantador en su forma de anime. Dice que si se tratara de sentimientos cambiados, entonces quizás la arver. Y es que él fue diseñado para ser un personaje de hermano mayor para Naofumi. Pero ella cree que se ha vuelto más confiable. Y esto es un poco diferente del encanto. Otro de sus personajes que dice que cambió y que le encanta, es que salió a flor de todo ese encanto maligno de Mane. Y dice que la actuación del Seiju que la interpreta, la convirtió en un personaje más irritante que antes. Quiero decir que Mane, digo, bitch. En serio, la quieres golpear desde el capítulo 1 hasta el final. O esperas que tenga una muerte bastante dolorosa y lenta. A Yaku, quien es la encargada de realizar el manga. Dijo que el departamento de la editorial Comic Flapper le dijo, oye, está aquí sobre la mesa esta historia. No sé si quieras tú ser la que lo adapte a un manga. No sé, piénsale y me llama. Pues a lo que ella ni corta ni perezosa pues aceptó de una vez. La primera impresión que tuvo la mangaka al leer las novelas ligeras, dijo que pues ver a Naofumi siendo el protagonista derribado desde el principio, se sintió bastante diferente a como otras novelas ligeras hacían las cosas. Según la mangaka su personaje favorito para dibujar es Naofumi. Pues debido a que él es el protagonista y todo el eje central de esta historia. Por otro lado, cuando le preguntan qué personaje es el más molesto para dibujar, ella dice que entra en cada proyecto buscando retratar cada aspecto de la historia. Así que nadie en particular. Dentro de esta historia podemos encontrar un montón de villanos. A lo que le preguntan a la mangaka cuál de ellos no le gustaría que se cruzara en su camino. Ella responde, en serio, no quiero conocer a ninguno, pero ninguno de ellos. Gracias, mejores propuestas me han hecho. La mangaka dice que si pudiera ser uno de los personajes de esta historia sería Filo, ya que es una opción bastante atractiva y además puede transformarse. ¡Guau! A mí también me encantaría transformarme en un pollo gigante con sobrepeso y poder. Es el sueño de toda mi vida. El director para el anime dice que se reunió solo una vez con la autora original de las novelas ligeras, ya que ella es bastante reservada. Y hablarán en detalle de este trabajo. Algo que impresionó al director es que había estas cuatro personas que podrían convertirse en héroes. Obviamente pues incluyó Naofumi. El autor de la novela original enfatizó en la importancia de liderar con su propia moralidad. Y la idea de que esta podría tener efectos o impactos negativos en otras personas. Y es allí donde nace la pregunta, ¿realmente debería seguir lo que cree que es correcto? ¿O debería cuestionar esto? Así que el director se llevó esas ideas a su casita para así realizar el anime. Ya que el director cree que este es el detonante del núcleo de esta obra. Pero muy bien, además de tener una reunión con el autor de la novela original, pues obviamente también se tenía que reunir con el guionista. Y durante este tiempo hablaron de muchas cosas. En su mayoría el director respondía a muchas preguntas enérgicas que realizaba el guionista. Además el guionista no solo quedó contento pues con las respuestas de estas preguntas. No señores y señoritas, él también llevaba muchos videojuegos y animes similares a los de esta historia. Y es allí donde empezaron a construir a partir de todo esto. Los cuatro héroes dentro de esta historia, Naofumi, Ren, Motoyasu e Itsuki, están inspirados en protagonistas de series que el autor ha leído en el pasado antes. Pues muy bien, Ren es una parodia más bien de Kirito de Sora Online. Y al igual que Kirito, Ren se basa en los prototipos de los protagonistas de Unisekai. Un solitario espadachito. Además de eso, ambos son interpretados por el seiyu Yoshitsugo Matsuoka. Dentro de esta historia, Ren en su mundo existía plataformas VRNNO con el juego Brave Star Online. El concepto de dicha plataforma de juegos, como también el nombre este, se parece mucho al concepto de Sora Online. El autor dice que la intención con los tres héroes no era que todo el público los odiara. Pero hiciste un mal trabajo, en serio, los odiamos. Pues dice, no es que haya tenido yo éxito, por ejemplo, con el héroe de la lanza. Sin embargo, pues los otros parecen un poquito más razonables. Pero él dice que él no lo hizo con esta intención de que todos los odiáramos. Trató de escribirlos a tal punto de que parecieran estúpidos, pero honorables. Y sí, son todo esto, pero aún así los odiamos. ¡Sí! Kevin Penkin, quien es el encargado de realizar toda la banda sonora para este anime, dice que su inspiración para la composición de esta fue todos los sentimientos de Mnao Fumi, los cuales tendría a lo largo de toda la serie, tales como la ira, la soledad, la decepción, la desesperación y todos aquellos sentimientos negativos y oscuros a tratar de esa manera más cruda. Y traducirlo todo eso a música. Sin embargo, dentro de esta banda sonora también hay varios elementos religiosos. Pues muy bien, debido a que este mundo más o menos está ambientado como en una edad medieval, pues también se decidieron incluir algunos aspectos barrocos e influencias españolas. Todo esto por idea del mismo director. Además de que dentro de este mundo la religión es bastante importante. Y podemos verla ambientada durante todo el transcurso de la historia, como un eje central de esta sociedad. Para el episodio 4, Asami Seto cantó una canción incertada titulada Walling Road Starling como su personaje de Raptalia. Pues muy bien chicos, Kevin Penkin es australiano, pero él sabe hablar japonés, es más, es muy bueno en esta lengua. Gracias a esto ha podido tener varias reuniones con todo el staff de producción del anime, comunicándose con ellos a través de Skype. Por lo que gracias a esto el director pudo transmitirle todas esas órdenes e ideas que quería sobre la música. Y a pesar de que sea de diferentes países y la lengua materna de Kevin, que es el inglés, se han podido comunicar fácilmente. Además no solamente eso, Kevin también ha ido a Japón para reunirse con ellos, por así crear una increíble banda sonora. Y estas fueron las 20 más un cosas que no sabías de Tata no Yusha no Nariagari. Si eres nuevo en este canal y te gusta el anime, y también estás loco por los chinitos, al igual que toda la familia Polaris, este es tu canal, así que suscríbete y activa las notificaciones. Recuerda compartir este video en todas tus redes sociales, dejarme un sensual like y dejarme aquí abajito en los comentarios que te gustaría que hablara en un próximo episodio. No olvides también seguirme en mis redes sociales para que vivas el 100% de la experiencia Kamui. Y eso fue todo por el día de hoy, espero que tengan mil razones para sonreír, y nos vemos en un próximo video. Byeee! 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 Gracias por ver el video.